Te la vas a pasar muy bien. Estoy muy emocionada por estar aquí, gracias. Y llegó el momento de que una estrella como tú conozca las estrellas de este programa. Un fuerte aplauso para recibir a Fichas y Cachas. Hola, 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 hola. Oye, qué hermosa estás. Sí. Gracias. Y qué ojos tan pispiretos. Gracias, tú también. Ah, bueno. Como los míos. Pues no se hable más. Vamos a seguir con la diversión. Y para eso te hemos preparado... Esto que se llama... Famosos, locuras y rarezas. Está facilísimo. Esto está muy fácil, hermosa. Ay, qué bonito tomas el agua. Ya, está te boca, viejo. Pues es que todo me gusta. Y no has visto cómo toma el refresco, Pichas. Sí, claro. La onda está así. Y el tequila, ¿tomas tequila? Ay, me gusta el tequila. No tomo mucho. Llévense luego, tráiganos la botella. ¿Estás bien, Pichas? Sí, pero es que esas son las mías. Me dio ganas de gritar cuando dijo tequila. Pero bueno, sigamos con la sección. Mira, te vamos a mostrar peticiones excéntricas de varios famosos. Y tú nos vas a decir si eso es verdadero o falso. ¿Tú pides algo raro cuando vas a trabajar así, algo en tu camerino especial? Aparte de los mono araña que pediste en el camerino. Sí, y las hormigas que te llevaron. Sí, sí. Sí, pero escamoles. Pero es el único programa que me da esto. No, no come escamoles, le gustan las hormigas. Mira, vamos a hablar de la primera figura que es Nicolas Cage. ¿Eh? Él dice que cuando graba una película pide un automóvil de lujo con gasolina gratis. Oye, pues es que con los gasolinazos de cada mes. ¡Ja! ¡Claro! Dicen que pide sábanas de Batman. ¡Uy! Ya sabés cuál es su película favorita. Que pide frutas exóticas. Como yo. Que pide un disfraz de Elvis Presley. Igual que yo. Y que pide 200 litros de agua mineral. ¿Tú qué opinas? ¿Eso es cierto o falso? Yo pediría todo eso si pudiera. Pero yo creo que es falso. ¿Es falso? A ver, vamos a ver. ¡Claro! ¡Qué falso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! Quiso hacerte high five, a ver, haz high five con Linda. No puedo lanzarle la mano, pero le lanzo un beso. ¡Poquito, mira! Aquí haz el quito. ¡Eso! Ok, bueno, ahora chécate en la otra, por favor, Linda. Venga. Ahora, mira, eres Salmita Hayek. Oye, que Salma Hayek es mi paisana, es de Veracruz. ¿La conoces? ¿Has visto a Salma Hayek en persona? Do I know her? Sí. ¿En persona? ¿Personally? Ajá. No, no. Ok. Somos del mismo estado de Veracruz. Sí, pero ella sí es guapa. ¿La conoces? ¿La conoces tú? Bueno, en realidad, una vez la vi, una vez la vi. A lo lejos, a lo lejos, así. Había seguridad agarrándome y yo gritándole, pero sí la vi. Ya la vi pasar dos segundos. Ella me vio y salió corriendo, se asustó, pero la vi. Ok, jamás lo olvidaré. Ok, oye, linda, chécate muy bien, por favor. Dicen que Salmita Hayek cuando va a grabar una película pide vajilla de porcelana, cinco cortaúñas de la cenicienta, agua de chicozapote con champán bien fría. Es lo que tomamos en Veracruz. Arena de Veracruz y sábanas de seda. ¿Tú crees que esto sea cierto o falso? Falso. Falso. Falso, dice. ¿Qué dice la pantalla, por favor? ¡Sí! ¡Es falso! Ok, ahora, fíjate, viene la otra. Ahí viene la que sigue. Linda, hermosa. Mira, ella es Jennifer López. Dicen que cuando hace sus películas, lleva sus propias sábanas a cualquier hotel. Le gusta cambiar la iluminación de la habitación. Le gustan asientos nuevos en los inodoros. Y todo tiene que ser blanco. Además, utiliza un sillón especial para maquillarse. ¿Crees que sea cierto o falso? Yo digo que es cierto. No suena tan descabellado. Es que, bueno, algo tiene que ser cierto, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser? Sí, no nos quieran ver la cara. Tiene que haber uno verdadero. A ver, vamos a ver. ¡Bien, muy bien! ¡Qué padre! Ahora, chécate de mi tocayo. Peticiones fuera de serie, que por cierto, es el hashtag del programa. Aprovechando que tenemos a una actriz, a una actriz de Linda Cardolini. Cardolini. Pero a ver, dilo rápido. Linda Cardolini, ¿ves? Linda Cardolini. Ella lo ha dicho toda su vida, Mauricio. A ver, tú di Mauricio Mancera. Mauricio Mancera. Mauricio Mancera. Ah, ya ves. Ya ves. A ver, a ver. A ver. Lo dice mejor que tú, ¿eh? Linda. Ok. Ahora vamos con el siguiente. Ya, luego estamos diciendo nombres que toman la cosa. Órale. Mira ya, nada más y nada menos. Tenemos a Brad Pitt en la pantallota. Chécate muy bien. Dice que a él nadie lo puede mirar a los ojos. Me parece bien. Le roban el alma. Tiene un cuadro de él mismo, pide que le unten aceite de coco en las plantas de los pies, un cuchillo de apache detrás de la puerta y una pecera sin peces para ayudar al medio ambiente. ¿Crees que sea cierto o falso? No. Falso. Yo tampoco te la compro, a ver. ¿Qué dice la pantalla? ¡Sí! Muy bien. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste perfecto, linda. Gracias. Y antes de irnos, ya que dijiste Mauricio Mancera, ¿podrías decir pichas y cachas? ¿Pichas y cazas? ¡Cachas! ¡Señoras y señores, pichas y cachas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.